Y bueno, en otro orden de ideas, estamos estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de aquí de Star TV, totalmente en vivo en este martes veinte de agosto del año dos mil veinticuatro gracias por seguir con nosotros. Bueno, una noticia que empezó a circular en diversos medios de comunicación fue esta vinculación a proceso que tiene el cantante Natanael Cano por el delito de cohecho. Recordemos que hace tres cuatro meses o un poco más Natanael Cano fue exhibido y grabado en un video en el que pues pues sale en el video diciéndole a unos policías, le di dinero a tu gente, a tu familia, ver así el nivel de comportamiento de Natanael Cano, eso fue lo que dijo un elemento policíaco luego de que la policía de Hermosillo lo interceptara por mal comportamiento en la ciudad y violaciones a las leyes de tránsito, Natanael Cano se presentó en una audiencia convocada por un juez, además el caballero, llegó protegido por un amparo que impide su detención, es decir, llegó Natanael Cano a la audiencia, el juez le leyó la cartilla, pero el juez no lo pudo detener porque tiene un amparo Natanael Cano y bueno pues el delito de cohecho sí es grave, la fiscalía de Sonora obtuvo de un juez esta vinculación a proceso contra el cantante Natanael Cano por este delito, el proceso contra el artista deriva de hechos en los que en los que él presuntamente condujo a exceso de velocidad un vehículo Dodge Charger sin placas sobre el bulevar José María Morelos, ahí en Hermosillo, tras ser interceptado por policías municipales, pues el cantante habría entregado dinero para evitar que actuarán en su contra. Natanael Cano se presentó a esta audiencia convocada por el juez, llevaba su amparo, sin embargo, el juez determinó la vinculación a proceso e impuso las siguientes medidas contra Natanael Cano, no podrá salir de México a menos que obtenga una orden de un juez y tiene que firmar cada dos meses en el juzgado. Natanael Rubén N está vinculado a proceso por el delito de Cohecho en Hermosillo y bueno, pues esto ya le dio la vuelta a todo México, tenemos un, tenemos un video, ¿no? Ah, bueno, pues esto realmente es, es lo que, lo que pasó ahí y bueno, pues ahí estamos viendo esta situación con Natanael Cano. A ver, vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, despedimos la información más relevante aquí en Star TV Noticias, le agradezco mucho que nos haya acompañado con la información más destacada aquí en Star TV, también estamos en www.startvenoticias.com. Que pase buenas noches.